¿Sí? ¿Quién es? Ay, ¿quién estaba pensando...? Vengo a decirte que sos una basura y que no te quiero volver a ver nunca más en mi vida. ¿Pero por qué? Porque me decís una cosa y enseguida me salís con tu bipolaridad y tus mentiras y yo me la creo como una estúpida. No, 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 ya hablamos de esto. Vení, oléme, oléme, vas a ver. No, te quiero oler, no te quiero volver a ver nunca más. ¡Sos un enfermo! Oléme, Carla, Carla, por favor. Por favor, te lo pido. Oléme, vení, vas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. ¿Y? ¿Te largaron? ¿Y? ¿Me salió bien? Casita, casita. Bueno, ¿cómo te sentís, mi amor? Estoy mejor. Así que la anestesia me parece ese que se me juegue. Ah. Y que ahora lo mejor, ¿viste? Ay, no, 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 no puedo. No, 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 no. Esperá, espera, espera. Un poquito duele, un poquito duele. Te voy a poner esto en el culito, sí. Ahí va. Pon el culito, a ver, despacito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien, bueno. Viste, sin que al principio me dijo que con un tema de detención no voy a poder mover mucho los labios, pero se me entienden más, ¿no? ¿Eh? ¿Se me entienden más? Sí, sí, bárbaro. Bien, bien. Sí, más bien. ¿Cómo me quedó, Luisito? Un poquito hinchada, pero supongo que es normal eso. Sí, sí, quédate tranquilo, que es normal. Ah, sí. Me dijo el doctor que después con unos masajes y con un tratamiento se me van a quesar a aflojar todo y acomodar, ¿entendés? Ah, está bien. ¿Y cómo es el tratamiento? Son unos masajes, precisamente unos masajes, tres de su cordilla en los glúteos y en los quechos. Y después eso se acomoda descasito. Vos sabés que mis manitas son mágicas, ¿no? Sí. Y además, este, para los besitos. Se me ocurrió que los besitos pueden venir bien como masajes para esos labiecitos. Está bien eso, está bien, pero vos no me vas a tocar, ¿eh? ¿Por qué? Porque no. ¿Y cómo y quién lo va a hacer? Un crojecional que seguramente es el que está tocando la puerta. Oh, Luisito. ¿Cómo le va? Estrellita. Qué suerte que viniste tan rápido. ¿Y bien? Maravillosa, maravillosa. Cuando me dijiste que te ibas a hacer un retoque, dije, ¿qué va a mejorar? No hay nada para mejorar si es hermosa. Pero me equivoqué. Me equivoqué. Estás diez veces más linda. Me agradezco tanto. Estoy contenta porque el cirujano que me recomendaste de internet es buenísimo. Y trató muy bien. ¿Vos se lo recomendaste? Una eminencia, un monstruo, un monstruo. Un poquito que no puedo mover todavía esto, pero... No da ninguna fuerza. Está todo muy bien. ¿Sabés qué necesito? De tus masajes ahora. Ah, mis masajes. Estoy dispuesto. ¿Sabés qué? Para eso soy una maravilla. Tus manos son maravillosas. Lo sé. Vos lo sabés mejor que nadie. ¿Sabés qué? Tuve una idea. Luisito, ¿tuve una idea? Qué bueno. Una idea. Para los labios, un masaje puede llegar a ser unos besitos. Pero sí, mi reina. Unos besitos. Llegás a tocarla y yo te meto tantos corchazos que te transforman en su dinero. Luis, Luis. Es un crojecional. Matriculado. Usted vio mis diplomas en el consultorio. ¿Qué carajo me importan tus diplomas? ¿Cómo que carajo le importan? Sí, sí, sí. ¿Vos querés saber en qué estoy diplomado? Sí, quiero saber. Ahora te lo voy a demostrar. No, no. El hierro no. Tampoco es para ponerse así, Luis. El hierro no. ¿Quién? ¿Quién? Hola. Sí, soy yo. ¿Dónde queda eso? ¿Puedo ir para allá yo? Sí, pásame la dirección, por favor. Sí, está bien. ¡Tencierro! 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 ¡Tencierro así en la garganta! ¡Coló! 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 ¿Qué? ¿En dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bien. ¡Andándole mensajito de texto, por favor! Con la dirección que voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Vivi? Chao. Mira, te juro. Si llega a ser gerdó lo que dicen de home, te juro que lo mato, ¿eh? No sé si querés lo mato yo, pero ¿dónde está el arma? ¡Búscala! Porque lo vamos a necesitar. ¡Corránse, que voy a buscar la cartera! Ya. Permiso. Así te eduqué yo, para que termines diciendo una montaña de mentiras. No sé de dónde habrás heredado eso vos. No, no, dejáme hablar. Nada de Wall Street ni de posición económica envidiable. Tu hija trabajaba en un bar del Bronx y con propinas y todo. Ni siquiera llegábamos a fin de mes. Pero hija, ¿por qué no viniste con la verdad? Por Dios. Ok, mentí. Gracias, mamá, por arruinarme lo que yo quería conseguir. Barbarita, vos podés confiar en mí, por Dios. Eso tenés que saberlo. Acá todos te vamos a ayudar. Pero entendelo, yo soy tu padre. Yo te quiero, sos mi hija. Una hija de la que nunca te ocupaste. Vos me venís a hablar a mí de verdades y mentiras. ¿Ahora querés hacer de papá? Es un poco tarde, ¿no, Taddy? No, 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 no. Nunca es tarde. Juan, querido. Ella es Rosa. Juan Rosa es la madre de Barbarita. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Encantada. Lindo hijo tenés. Usted también está muy bien. Gracias. Además está bien educado. Y, bueno, Juan, Rosa se va a quedar a vivir acá un tiempo si no tenés inconveniente. ¿Acá? No, está bien, tío. Es tu decisión, es tu casa, está bien. Bueno, hasta que podamos arreglarnos. Barbie mintió. Barbie mintió. ¿Cómo que Barbie mintió? Creo que lo mejor es que ella te lo explique. Después de todo, ustedes son familia. Disculpenme un segundo. Tengo que atender esto. Hola. ¿Dónde está? Dame la dirección. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces acá? Me quedé un poco raro por la conversación que tuvimos hoy con Laura. Ah, sí. Quería hablar de eso con vos. No, pero no, no sé, por mí no te preocupes. Lo podemos hablar en otro momento, si querés. Mañana te llamo y... ¿Qué te pasa? Y lo hablamos. Nada. No, estoy bien. No, no está bien. Estás llorando. No, estoy bien. Perdón. No, estoy bien. No sé qué me pasa cuando llega la noche, es como que me... Me siento muy sola. Me siento sola en la casa. No sé qué me pasa y me agarro. Con unas tristezas, así que no puedo, no puedo parar de llorar. No puedo parar de llorar, no sé qué me pasa. No, no, no. Hola. ¿Qué te pasa, Manuel? ¿Tú bien? ¿Cómo te va? Bien. Me dijo Juan que Barbie quería hablar conmigo. ¿Usted sabe para qué? No, no tengo la menor idea. Juan no está, pero para allá. Ah, pero Barbie está. No, Barbie está. Ah, bueno. La busco. Bueno, vamos. Y se pusieron todos de acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le vas? Soy Gerardo, el padre de Noel. El padre de... Ah, Noel. Noel. Venga, pase, no se quede en la puerta. Muy bien, permiso. Sí, pase, pase. Noel no está, ¿eh? No, yo vine a hablar con el novio de Noel. ¿Y quién es el novio de Noel? Ariel. ¿Ariel? ¿Mi nieto? ¿Su nieta es? Sí. Ah, mire usted. Bueno, yo necesito hablar con él, de hombre a hombre. No sé, empiezo a pensar en todas las cosas que me hacen muy mal. No me gusta estar... No me gusta estar sola de noche. Me da mucho miedo. Mirame. No estás sola. Esta noche me quedo con vos. Lali llegó en un estado de crisis importante. Necesitaba ayuda. Necesita recuperar su equilibrio. Es por eso que la recibí. Está bien, pero está bien, ¿eh? Gracias. Bien, Gustavo. Buenas. Luis, Vivi. Ah, ¿qué haces, nena? ¿Cómo está Lali? Ustedes deben ser los padres de Lali. Sí. Yo lo quiero, quiero a Lali. ¿Cómo está? Por favor, tomen asiento. ¿Pero me puede contestar lo que le estamos preguntando? ¿Dónde está Lali? Somos los padres. Nos la queremos llevar ya mismo de acá. Cálmense. Lali está muy bien. No hay por qué preocuparse. Gracias. ¿Usted debe ser Juan? Sí. Mucho gusto. ¿Dónde está Lali? ¿Me dijo Juan que me querías contar algo? Te hubiera llamado yo, ¿no? Si te quería contar algo. No, no. Sí. Sí, sí. No me di cuenta. No, obvio. No, aparte sí. No. Sé que capaz que no tenías mi celular. Digo, pero bueno, le pregunto a Juan. Y que Juan después me diga, ¿sí querés? Wait. No. Te van a contar muchas mentiras sobre él. ¿Muchas mentiras? ¿Quién es? ¿Quién? Daddy. Mom. Juan. Mam. Mamá. 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 Pero mamá que me va a llamar. No, no. Vino de Estados Unidos. Se va a quedar acá. Vieron todos al final. Bueno, pero no entiendo qué, quién es, por qué. ¿Qué mentiras de...? Miles. A lot. Mira, lo que yo quiero es... Es cortito. Yo quiero que vos me contestes si le vas a creer a ellos o me vas a creer a mi, Eddie. Ay, bueno, Juan... Pensalo bien. ¿A quién le vas a creer? Contéstame. Me quedo. El señor quiere hablar con vos. ¿Me quedo? Ahí. Igual voy a estar cerca. ¿Qué? ¿Qué? Sentate. Bueno. ¿Pasó algo con Noel? Pasó, sí. Pasó. Según tengo entendido, vos sos la causa por la cual Noel está mal. Imaginarás que a mí me desagrada mucho que mi hija esté mal. ¿Nos vamos entendiendo? Más o menos. Le hiciste daño. Le hiciste daño a Noel, a mi hijita, a Noelín, a mi chiquita. Me gustaría saber por qué. Mire, con... Con todo el respeto que yo le tengo a usted. Yo lo único que le dije a Noel es que no quería vivir en su casa, nada más. No es una decisión tuya, sino de mi hija. ¿Cómo? Perdón. No, no, no me interrumpas, muchacho. No me interrumpas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tener una conversación mañana. Los tres. Vos, Noel y yo. Y te voy a repetir algo porque me parece que no te lo dije. Nadie le hace daño a Noel. Nadie en el mundo. ¿Está claro? ¿Está claro? Digo, si está claro. Ah, sí, sí, sí. It's clear. Ok. Sí, sí. Aquí se prioriza el silencio porque la búsqueda pasa por la introspección. Bien. Cada uno desarrolla la fe que profese y lo importante es el aislamiento. ¿Me entiende? Sí. Los retiros son voluntarios y hacen votos de silencio por el tiempo que ellos consideren necesario. Aquí contamos con apoyo médico, psicológico y emocional. Bien, bien. ¿Y las visitas? Las visitas son exactamente las que ellos piden. Ajá. Por eso Lali pidió a usted. Los demás parientes o amigos no serán recibidos. Ya está bien. Muy bien. Gracias. Una última cosa. Sí. Aquí se habla en bobaja y no se admite ningún tipo de discusión. ¿Me entiende? Sí. Bien. Espere acá que voy a llamar a Lali. Ok. A la vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No me vas a hablar? ¿No me vas a hablar? Claro, créeme. Pero yo necesito que vos me hables. Necesito que me digas qué está pasando, por favor. Lali, decime qué hago por vos. Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche, y que enloquete con cada bocón que te desabroches pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando, una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando, con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. ¡Gracias!